¡Ah! ¡Qué lindo sentarse un ratito para poder charlar con vos! Francamente, no sé qué tema tocar hoy con vos, pero mi corazón está diciendo, habla del amor. Del amor. ¿Qué es amor? Amor es Dios. Y Dios es amor. Eso se llama frase tautómera, o es como un boleto tapicúa que dice lo mismo de un lado que del otro. Amor, Dios, Dios es amor. Dios que es también, es infinitud y eternidad. El amor absoluto es Dios. La infinitud y la eternidad es Dios. El gran creador es Dios. Dios, el gran creador que creó el mundo en el cual estamos habitando, todas las galaxias y millones de galaxias y millones de soles y de lunas y de planetas que no conocemos, infinitud y eternidad. Dios trasciende su propia creación. En la creación estamos nosotros, los seres humanos, los valles, las montañas, los animales, los microbios. Pero Dios, la infinitud y la eternidad, trasciende su propia creación. Está más allá de su propia creación. Y al mismo tiempo está dentro de cada uno de nosotros. Por eso cuando alguien se retire me dice, bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Yo digo, hasta mañana, si Dios quiere. Y vos, ¿por qué Dios está dentro tuyo? El amor está dentro tuyo. Vivimos una época turbia, porque nos estamos basando mucho en los valores que no son valores, valores falsos. Y entre los valores falsos está el dinero, que es el que prima. ¿Te parece lindo que el dinero prime sobre la vida de una persona? Sobre el amor verdadero hacia otro ser humano. No, eso no es amor. Como decía Shakespeare, el verdadero amor es aquel que no cambia aunque encuentre tempestades. El verdadero amor está lejos de la pasión, que la gente lo confunde con amor. La verdadera felicidad no está en tener mucho dinero. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero. Y en mi sillón de químico-cosmetólogo lloran y dicen que no saben hacer con su vida. Hay tantas cosas que podemos hacer. Primero hacer lo correcto por lo correcto en sí. Amar a los demás por el amor en sí. Ayudar. Ayudar a los que menos tienen, a los que están enfermos. Amar, dar, servir por el hecho de hacerlo. Eso te da una gran felicidad. El hecho de haber nacido trae consigo la felicidad porque vos sos el espíritu bienaventurado. Sos el hijo de Dios y estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, él te ha hecho heredero universal. Tenés grandes poderes de los cuales ya he hablado muchas veces y voy a volver a hablar sobre ellos. Tenés el poder de amar. Tenés el poder de elegir, que son los dos poderes principales. Tenés el poder de discernir. Y tenés libre albedrío. Olé el perfume de la rosa. Ya lo dije la otra vez. Pero no te pinches con los pinches de la rosa. Pensalo. Amá y se te van a dar, y se te van a abrir en los canales a la abundancia. Todo te va a venir por añadidura. Tenés grandes poderes y usalos. Si querés mi CD, podés pedirlos gratuitamente y yo te lo puedo conceder y vos podés lograr cosas maravillosas. Hasta siempre. Hasta siempre. Los amo.